Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, en este video voy a contestarles a estos amigos del canal, como es el caso de JFX, bro, ¿cómo hago para jugar con mando? Si no es mucho pedir, podés hacer un video para jugar con mando de PS4. Un saludo a JFX y también a Joaquín Abel, que puso, bro, ¿cómo puedo jugar con mando? y esto hablando de Rocket DC de Swipe en el emulador. Ahora, tengo que aclarar algo. Voy a usar NoxPlayer. ¿Por qué NoxPlayer? BlueStack5 me dio problemas para jugar Rocket DC de Swipe. Lo estaba jugando en LD Player, me comenzó a dar problemas también. Probé Memu, MemuPlayer, tampoco pude, me dio problemas. Probé NoxPlayer y la verdad, bien de bien, hasta ahora, muy bien. Si bien LD Player yo puedo ganar alguna comisión si te descargas el emulador LD Player del Link, pero ¿qué importa eso si no está funcionando el juego bien en LD Player? Pero, debo decirte una cosa. Para jugar Rocket DC de Swipe es importante que descargues la versión de 64 bits, si no, no vas a poder jugar. Entonces, descargás la versión de 64 bits de NoxPlayer, instalás, la descargás y instalás. Obviamente te lo guías en tu cuenta de la Google Play, iniciás sesión en el emulador, en la Google Play. Y bueno, ahora mismo les voy a mostrar que es sencillo y por qué estoy jugando en NoxPlayer. Voy a poner, ahí que capture, la parte de atrás de mi torre de la PC. Y van a ver acá en NoxPlayer que enseguida que yo conecte el mando, lo va a reconocer. Ahí está. Dice, por favor ajuste la pantalla del GamePad. Bueno, ahí ya reconoce el mando. Bueno, y ahora vamos a configurar los botones del mando. Y para eso es muy sencillo, es muy similar, es similar a configurar el teclado de la computadora. Pero lo que vas a hacer es ir arriba acá a la derecha, en este icono del tecladito este, donde está el vector del mouse. Le das ahí, arriba a la derecha, se abre así, se achica la ventana del emulador. Y probablemente vos tengas acá donde dice teclado. Tengas así, pero vos tenés que darle aquí donde dice configuración de controles. Clic ahí. Y te va, ya va a venir configurado por defecto según el emulador NoxPlayer. Esto no te conviene tocarlo porque es las direcciones de arriba, a la derecha, a la izquierda. O sea, tanto podés usar esta palanca acá, estos cuatro, o el análogo este. Pero, por ejemplo, a mí, en mi caso, esto venía diferente y yo lo configuré de esta manera. Para saltar, con este. Con este. Entonces, ahí. Si quisiera saltar con este, vas a ver que cambia. Ahí. Para yo, me gusta saltar con este. Para acelerar, voy a acelerar con... O sea, para la propulsión, voy a hacerlo con este. Y bueno, estas teclas de por acá, creo que son intrascendentes, la verdad. O sea, eso lo configurás a tu gusto. Dice, Busted Jump. Bueno, eso no sé. Lo configuro con este, por ejemplo. O, bien con este. Bueno, con este. Y ahí, configurás a tu gusto. ¿Vieron? En esta parte de aquí. Configurás a tu gusto los controles del mando. Por defecto, sí, viene por defecto la configuración. Pero vos podés retocar como te acabo de mostrar aquí. Según la comodidad con la que quieras jugar. Es tu comodidad, ¿no? Como quieras jugar. Bueno, no me rosco más con eso. Le das a guardar. Y acá, viste, empieza el tutorial. Vas a ver que... Un momento. Ahí está. Ahora voy para acá. Completás el tutorial. O sea, podés hacer el tutorial para ir configurando paso a paso, según tu gusto, el control. Siguiente. Y ahora dice, mantén el botón de acelerar. Yo en este caso lo configure con este. Vas a ver. Poco aquí. Y ahí acelera. Y está muy bueno jugarlo así, la verdad. Está muy bueno jugarlo con mano. Voy a recargar un poco ahí. Y para el otro lado. Entonces, ahora viene la parte del salto. Dice, ¿as qué? El vehículo viene hacia adelante y pasa acelerando los objetivos. Bueno, esto... Esto era así. Pero como ven, es muy sencillo. Creo que ya no hay más nada que decir. Y les recomiendo Nox Player para jugar Rocket League CDS5 en emulador. La verdad, es el que mejor me ha funcionado. Cualquier consulta en los comentarios. Pero ya saben. Van acá arriba a la derecha, este tecladito. Y van a la parte de ASCII. Donde dice configuración de controles. Le configuran a su gusto. Menos la palanca, que esto no tienen por qué tocar, lo digo yo. Y configuran los botones a su gusto. Le dan guardar. Y ya tienen para jugar con mando Rocket League CDS5. Recuerden descargar Nox Player, pero la versión de 64 bits, como les explicaba al principio del video. Y nada, será hasta el próximo video. Cualquier cosa en los comentarios. Que pasen lindo. Chau, chau.